Es increíble lo mucho que me cunde el tiempo con un poco de tranquilidad. Vaya jueguecito, ¿eh? Sí. Oye, Cassandra, una pregunta, ¿vale? ¿Tú de qué vas? ¿A qué te refieres? Bueno, ya sabes, aparte de ser una mujer cobra venenosa que tiene que seguir a mi novia a todas partes, no sé casi nada de ti. ¿Y qué? Que como yo lo veo, ya que tú siempre te burlas de mi pasado, lo justo sería que yo supiera algo sobre el tuyo. Ahora mismo no sobra tiempo. ¿Qué quieres saber? No lo sé. ¿Cuáles son tus esperanzas, tus sueños? ¿Hay un hombre cobra venenoso en tu vida? ¿Un hombre cobra? ¡No! Además, no, no tengo tiempo para sueños. ¿Que no tienes tiempo para sueños? Pues chica, te estás juntando con la princesa equivocada. Mi padre me enseñó desde muy pequeña a centrarme en el aquí y ahora. Ya, bueno, que te críe el capitán de la guardia debe de ser un chollazo. Es un buen hombre, y me enseñó mucho. Me enseñó a cómo defenderme, a asumir responsabilidades y a cómo ganarme la vida. Además, no recuerdo a mis padres biológicos, así que no tengo nada con qué compararlo. Ya, yo tampoco recuerdo a los míos. Solía imaginarme que eran aventureros que exploraban el mundo en busca de un tesoro y que cuando lo encontraran, volverían a buscarme. Es una bobada, lo sé. ¿Y tú qué? ¿Alguna vez imaginas cómo serían tus padres? ¿Sabes qué? No me apetece hablar de esto contigo, Eugene. Vale, de acuerdo, entonces cerraré la boca. ¿Sabes? Justo cuando empezaba a pensar que veía una pizca, una gota, un ápice de tu alma, vuelves a cubrirte de hielo. Deja tu palanca verbal para entrar en mi vida. No intentaba entrar. Un momento. ¡Eso es palanca! Tenemos que construir un artilugio con estas cosas y abrir la puerta haciendo palanca. Mira, esta pieza va para arriba y luego se le pone esto encima. ¡Sí! ¡Estupendo! ¡Casandra! ¡Lo conseguiste, lo ves! ¡Cuánto me alegro de que Eugene y tú hayáis encontrado la forma de colaborar! ¡Vaya, Fribor! Lo siento, ¿vale? Creí que eras Cassandra. Pero no es que no me alegre de verte, Fribor. Creo que estás... fenomenal, por cierto. ¿Te has hecho... te has hecho algo en el pelo? ¿No? ¿No te has hecho nada? Bueno, tengo que irme para allá, ¿vale? ¡Eh! ¡Oh, tranquilízate, Pascal! ¡No va a pasar nada! ¡Vaya! ¡Sí! Ya entiendo a qué venía tanto alboroto. Esto es súper divertido. ¡Baja! ¡Gira! ¡Vaya! 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 Now I got my eyes open and wide And my heart burning like fire